jajajaja es que hagas un sombrero por eso lo daba por hecho hace tiempo ya ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Una manzana 5 centavos Una manzana, 5 centavos Dos manzanas, 10 centavos Es que los números redondes son los mejores Vale, no Con 5 centavos, ¿tú crees que no dará? Bueno, si sale rentable por 5, ¿no? Porque, a ver, tú piensa que son 2, 10 No sé sumar Sí, por 2, ya tenemos pagada la semilla Vale, sí 5 centavos Lo que sí, la zanahoria sí que la pagaremos o sea, la compraremos algo más jara Ya, voy a limpiar el techo Vale, entonces me vas a hacer compañía en lo que hacemos lo de las zanahoras? A tener que poner en plan granja Vale, ahora voy y me cambio A ver Ahora vuelvo y no 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? De hecho le voy a hacer un traje nuevo ¿Qué pasa? 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Buenas, pues muy bien, muy bien, ¿y tú? Ok Pues, ¿nos vamos? Sí A ver si me acuerdo dónde era la casa Bueno, primero no íbamos a ir a preguntar Y ya aprovecharé y compraré todo para allí No, 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 no No, vamos mejor, vamos mejor No, 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 no Ok Ok Estoy bien Ay, de verdad ¿Estás bien? Sí, 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 sí Me he caído en... Creo que aquí estorbamos, ¿eh? Sí, creo que no vamos andando ¿Que viene a por ti? ¿O no? Me preocuparía Me preocuparía Que viene Que viene Que viene No, 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 no Vamos a llevarnos bien Al menos hoy ¿Qué te parece el plan? ¿Eh? ¿Amigos? ¿Sí? Bueno ¿Ves? Si tampoco nos llevamos tan mal Ahí donde lo ves Vale, 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 vale Lo pillo No Uy Ya He hecho tan mal, ¿no? Que nos llevamos especialmente bien Algún día no me intentarás matar Yo lo sé Algún día Bueno ¿Vale? Bueno Yo leo Yo leo Gracias.